El pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Calamocha realizaba un nuevo reparto de mascarillas entre la población empadronada en la localidad. Como viene siendo habitual, este reparto tuvo lugar en las instalaciones del recinto ferial, donde acudieron los vecinos y vecinas de la villa y recogieron una o dos cajas de mascarillas según las características de su unidad familiar. Los vecinos accedían al interior tras aplicarse gel hidroalcohólico a la entrada y debían colocarse en la fila de la mesa que correspondía con su calle. Una vez les llegaba el turno debían presentar su DNI para obtener su paquete de mascarillas. Este fin de semana se repartieron en torno a las 250.000 mascarillas que se incrementarán para el próximo reparto pensado. Se han repartido en torno a 250.000 mascarillas y bueno, como ya ha adelantado el alcalde estos días en las redes sociales, se hará otro reparto dentro de más o menos un mes, será mayor para ya cubrir todo el verano. Esperamos todo bien, la gente ha respondido bien y todo ha salido perfecto. La cita contó con una amplia recepción por parte de los vecinos, aunque hay personas que no pudieron acudir por distintas causas, por lo que se recuerda que pueden contactar con el consistorio municipal. Pues nada, sencillo, venir al ayuntamiento con la dirección de empadronamiento y desde el ayuntamiento se le facilitan las mascarillas. Si a alguna persona, como ya adelanté en otras ocasiones, que está enferma o es mayor y no puede acudir, solo tienen que llamarnos al teléfono del ayuntamiento y se las llevaremos a su casa. El Ayuntamiento de Calamocha continuará apoyando con el reparto de mascarillas a los calamochinos para contribuir en el coste de este material de protección anticovid.